...del Boche a Ciantini, su hija segundo, el Dodge de Guillermo del Barrio, cuando... ah, se ha golpeado alguien y muy fuerte. Se pegó alguien, pasó para el otro lado, hay bandera roja, a ver, está detenido el auto Chevrolet allí, me parece que es Miraldi, ahí van pasando... Hay una trompa, un pedazo de trompa amarilla, está el guarrel roto. Es del barrio, a ver si es Guillermo del Barrio, allí está bajando del auto del barrio que va con el ex subcomisario Patti, ¡uy, qué fuerte! Se pegó del barrio, volcó, qué piña del barrio que va con Patti, la butaca derecha les decía, había hecho un tiempo espectacular, segundo, pasó para el otro lado, tomó envión, a ver qué sucede. Uno de los... ahí está bajando... Están afuera los dos, ¿eh? Están los dos, ahí está Patti y ahí está Di Palma que fue a colaborar, es Luis el que está allí, Miraldi, ahí está Guillermo del Barrio. Es Luis Di Palma que está colaborando, está el doctor Valinotti, ¡qué piña tremenda, Daniel! Venía muy fuerte del barrio, lástima que no le avisaron que ya había hecho el tiempo, ¿no? Una lástima, una lástima, cuando se estaba justo bajando la bandera, realmente una lástima con ese auto que venía andando muy fuerte. Mirá la repetición. Se fue de costado, toca el piano, cuando toca el piano se desacomoda, y sale derechito para borrer, imposible pararlo. ¡Qué piña de del barrio! Bueno, me animaría a decirte, Daniel, que se queda sin correr del barrio. Pero bueno, lo importante de todo esto es que no tienen nada. Ahí está del barrio, bajó Luis Patti, su copiloto. Aguantó bien el Walray porque a pesar de que pasó para el otro lado, no hizo efecto rebote, pudieron bajar los dos, la medida de seguridad del auto, 10 puntos. Bueno, no sé qué hubiera pasado, a lo mejor si volvía a la pista, tal vez no se hubiera producido el vuelco, ¿no, Dani? Es así, creo que ya estamos en hora de que se ponga por lo menos una pared aquí, la salida en todos los curbones estos que son tan rápidos, tan veloces y tan peligrosos, ¿no? Lo bueno de todo esto, la solidaridad de los compañeros de pista, Di Palma, Miraldi, se acercaron todos allí, después de haber visto este tremendo despiste que por suerte no ha arrojado consecuencias ni para del barrio, ni para Patti. Sí, Andrés. A lástima, ¿no? La alegría de estar tan adelante con el motor y con este accidente, ahora se ve complicadísimo el fin de semana. Y bueno, vamos a ver en realidad lo que pasó, todavía no sabemos mucho, sé lo que he escuchado acá y bueno, evaluaremos los daños para ver si se puede reparar o no, no sé. Bien, la palabra del Vasco Izaguirre, esperando en el box. Hacemos una pausa y retorramos desde Rafaela, todavía falta lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!